¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos en un vídeo y bueno, pues si os preguntáis qué hago, no es un vídeo, no es una imagen, soy yo. No soy yo entero, es una máscara que me han comprado y para hacer por Halloween, aunque yo tenía otra que estaba hecha, pero me la tiraron las mamones. Así que bueno, voy a grabar con esta máscara, ya que es luminosa. Mirad, no puedo decir. ¿Estoy? No estoy. ¿Estoy? No estoy. Voy a hacer así y luego no estoy. No me doy, ahora sí me doy. Tengo un chupo de esa magia. Pero bueno, nada, lo que quería decir es... Bueno, os preguntáis por el Roleplay. Pues nada, el Roleplay está hecho ya, faltarán unos detalles o algo así. Pero bueno, lo único que nos falta son integrantes. Así que no es como nadie, que era uno de los que quería entrar a la gente a Roleplay, Pues que me diga, eh... Quédate bien. Quédate, como, como, como... ¿Desaparecer? ¿Desaparecer? Magia, 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 magia. Ya estoy. Eh, nada. No, Jonari, si quieres traer el Roleplay, pues dime por los comentarios y yo también a dos. Si aún una persona que tenga el plus, quiere traer el Roleplay, pues bueno. Y estaba teniendo algunos problemas, porque el Roleplay, lo va a lo que, no está, o sea, el David, no, no, conocido ahora como Delcox. Mierda, siempre digo mal. Delcox, o no sé si lo he dicho bien ahora, no lo sé, David, ponte tu nombre, si me polla, eh. No, mierda el nombre te pone, bueno, no voy a hablar, porque así te... Pero bueno, eh, nada. El Delcox tiene problemas con eso, así que no sé si va a entrar al Roleplay o no. Lo estoy citando todo, porque nos falta integrantes, etcétera, etcétera, así que si no está en el Roleplay, pues es en el chat. Si no está los primeros días en el Roleplay, pues es en el chat. Pero bueno, eh, seguiré también grabando el Roleplay de Fortnite, si vosotros lo cháis de menos. Eh, pero bueno, eh, el principio es que está ya listo. No, no nos falta solo integrantes, de momento somos tres, o nos dos, Versys y yo. Falta, eh, Notch con Ari, que creo que, o sea, creo que va a venir, no lo sé, porque él dijo en el otro GTA V de que quería. Ahora, en el uno GTA V hay casas, aviones, mafia, banco, ammunition, policía y puedes hacer lo que te dé la gana directamente. Lo único que no hay es la droga en que colectar por la mafia, pero bueno, es un pequeño detalle que no pasa nada. Poder robar, bueno, con la mafia ya está. Así que bueno, de trabajos, para deciroslo, hay. De todas formas, os pondré en la descripción. Bueno, está, el que trabaja en la tienda como vendedor, el que, el de la mafia, el de la policía y el de Amunetion. Solo están esos cinco trabajos, o sea, en esos juegos, no sé. Eh, dos malos poderos, pero bueno, de momento solo hay dos personas que somos José y yo, no sé si no iría a Notch con Ari, y pues, si queréis que suena más gente, pues decimos por los comentarios, pero tenéis que tener el plus de la Blade. El plus de la Blade. Bueno, ordenado tener el retalín. Así que bueno, eh, sin que nada, que os llegue a los comentarios, ¿vale? Intentaré hacer un nuevo vídeo como estos, si os gusta, darle like y suscribiros, los que no están suscritos, pero bueno. Eh, si os gustan estos vídeos, pues decídmelo y grabaré así. ¿Caraquel? Bueno, cara, cara no. Estoy grabando, pero bueno. Así que, bueno. Eh, ahora mismo otro, ahora mismo abajo. De nada de la acción, eh, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.